¡Buenas gente! Bienvenidos a otro capítulo de Descrackdes, ahí lo tenéis, Alexio Zerci, el extremo del Torino italiano, que bueno, que vamos a analizar hoy. Es un jugador realmente bueno, no es tan conocido como yo pensaba, fijaros ahí se veían un poco las estadísticas, ahora lo vais a ver más en profundidad. Es un jugador realmente bueno, es un jugador que me gustó en su día cuando lo probé al principio del juego, y ahora que lo he vuelto a probar, la verdad que ha marcado unos goles bastante bajos, ahora lo veréis. Y bueno, es un jugador, pues es un extremo, ¿no?, de banda derecha, es zurdo, así que es un jugador a banda cambiada, algo parecido como Shakiri, ¿no? Pero bueno, un poquito menos potente, más alto quizás, menos fuerza, pero igual de tecla y buen tiro también con la izquierda, incluso con la derecha, como habéis visto. No sé si tenían cuatro esteas de pie malo, creo que, bueno, creo que sí, 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 tiene que tener cuatro esteas de regate, sí que las tiene. Hay un par de regates ahí en el vídeo que veréis. La pregunta del día, ¿quién ganará el Balón de Oro? Bueno, lo primero de todo, estoy grabando este vídeo a día 4 de diciembre, así que yo no sé si este vídeo habrá salido en el canal para antes de la votación, espero que sí. Y si no, bueno, pues en caso de que lo haya ganado alguien, pues ¿quién os gustaría que lo hubiera ganado? Para mí, Cristiano Ronaldo, obviamente, este año sobre todo, ha estado por encima de todos y bueno, ya veremos si lo gana o si lo ha ganado. Bueno, la verdad es que Zerchi es un jugador que no tiene mucha competencia, ¿no?, en su puesto, en la Serie A no hay muy buenos extremos derechos. Lo único que se me ocurre ahora mismo es Cuadrado, el colombiano de la Fiorentina, creo que está. Y aún así me gusta más Zerchi y pondría Cuadrado de MI, la versión mejorada que tiene, porque este año el Sarawi no me ha gustado nada. Y bueno, la verdad es que es un jugador bastante bueno, como he dicho. La técnica de equipo es alta, obviamente es italiano, juega en la Serie A, Robben me recuerda a él, o sea que ya os podéis hacer una idea de cómo juega. Y bueno, espero que os haya gustado, decidme en los comentarios qué tal, ya sabéis, comentar, like y lo dicho, espero vernos en la siguiente, no os lo perdáis, adiós. ¡Suscríbete al canal!